Un médico que sabe de lo que se trata, sabe de darle la primera atención a lo que puede sucederle a un jinete. Víctor Giroldi, varios años en los ruedos de jineteadas y por supuesto, siempre es necesario un médico. Hola Colo, buenas tardes a todo el público y audiencia de tu programa. Sí, como decimos siempre, la presencia de un médico es importante, tanto para el público como para los jinetes y todo el que lo necesite en el momento del festival, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que los golpes de los jinetes son variados y son peligrosos. El más peligroso es el golpe del cuello para arriba, ¿no es cierto? Cuando pierden la conciencia, cuando no tienen sensibilidad en los miembros del cuerpo, en las manos, en los brazos, en las piernas. Así que bueno, peligrosos son todos los golpes, pero los más peligrosos son del cuello para arriba. Lamentablemente tienen que educarse, decir, bueno, hay un médico en el lugar o un enfermero especializado también y tienen que dejar lugar para trabajar, por supuesto, porque pueden moverlo, rompen una costilla, le perforan el pulmón y no complican la existencia a nosotros. Entonces, mejor no tocarlo, esperar que llegue la asistencia y después dejar que pase lo que corresponde, que uno lo medica, lo reagrima, todo. Estamos preparados para todo, ¿no es cierto? Víctor, bueno, yo te quiero agradecer porque muchos años de amistad, sobre todo aparte de la amistad, siempre te estamos jodiendo por teléfono por alguna negligencia médica y bueno, siempre al servicio y yo sé que vos lo haces con mucha pasión. Realmente, yo tengo pasión por todo esto, hace casi 20 años que estoy en esto y tengo 10 años de carrera y bueno, a veces me molesta un poco que haya gente sin preparación que esté por los campos de Gineteada cubriendo el lugar de uno y lamentablemente hay gente así. Entonces, yo te agradezco infinitamente la amistad primero que nada, a vos, a tu familia, sabés que estoy para lo que necesites, como con todo el mundo y bueno, principalmente a los organizadores también que tienen en cuenta la asistencia nuestra y quiero agradecer también a la empresa Suma de Servicios de Ambulancia que está muy bien preparado, yo tranquilísimo con esta gente, hay un paramédico, varias enfermeras, tienen dos o tres móviles, la verdad que estoy muy tranquilo con esta empresa. Muchas gracias a todos, a vos, Colo de Vuelta y a toda la organización del festival.